¿Qué tal amigos de Mamalicha? Les saluda Andrea Gómez con un segmento más de sabores Mamalicha. Y ya todos estamos listos para que se acabe este calorón horroroso que estamos viviendo aquí en Houston. Bueno y con el frito pues queremos tomar cosas calientes, comer esas comidas riquitas, así con mucho carbohidrato que nos den mucha energía. Y pues qué mejor que el pinole o el champurrado de Mamalicha. Facilísimo de hacer. Usted solamente calienta agua o leche. Si usted me pregunta qué prefiero yo, pues leche. Con leche sabe muchísimo más rico porque es como de cacao. O sea, tiene cacao, tiene clavo y usted le pone un poquito de azúcar, le puede poner canela, sabe delicioso. Lo puede tomar en la mañana para el desayuno o como tentempi en la tardecita o como dicen en Colombia a las 11. Entonces usted puede con pancito caliente o pancito dulce, galletas. A mí me encanta sumergir las galletitas aquí en el champurrado y tomárselo. Eso sabe delicioso. Porque es que Mamalicha, una tradición en sabor.